Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estoy de nuevo, en Las Olas con Marga, vuestro canal. Muchas gracias por verme, por estar ahí, a todos, os quiero un montón, que lo sepáis. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí estoy ahora con un vídeo de compra de Basta y Mercadillo y Sorus. Bueno, Sorus es una cosita solo. Que mira, vamos a empezar por ello, como es una cosita solo, mira, he cogido estas dos láminas de goma eva, en rojo y negro, venían. Y me ha costado, tengo aquí el tique, 35 céntimos. Ahora una cosa que voy a hacer, que ya os lo enseñaré a su momento de vídeo. A ver, bueno, pues ahora de Mercadillo, me he cogido este collar, me ha costado un euro, mira, es del mal del ojo, este. Me ha parecido súper bonito, y por un eurito, ¿qué queréis que os diga? Había más, pero me ha gustado este. Así que, pues ya me lo pondré. Me ha parecido súper bonito, por un eurito, y me lo he traído. Luego, en otro puestecito, había cosas a un euro también, de ademas, de goma de pelo, había... Esa es Toby, que está con una pelota que le he comprado, que ya la habréis visto en el otro vídeo, que está loco con la pelota. Mirad, he cogido estas dos gomitas de la Mini Mouse, me ha costado un euro. Me han parecido muy monas, para alguna muñeca, por eso va, seguramente. Y luego he cogido esta de los dalmatas, mirad qué cosa más bonita. Por un eurito no me digáis. Ay, de verdad, con el pico de la pelota. La he dado con la pelota, la he dado. Pues también otro eurito. Y luego en un puestecito había llaveros, de estos que son muy monos. Pero bueno, deja la pelota ya. Mirad, este me ha costado un euro. Es un monito, como veis, me ha parecido súper bonito, un eurito. Y ya sabéis que tengo un montón de llaveros, que os lo enseñé en un vídeo. Y bueno, este me ha parecido súper bonito, súper mono. Todo hay que decirlo, igual. Pues por un eurito no lo iba a dejar ahí. Y luego también tenía llaveros de muchos, de los pitufos, del Naruto ese, que no sé quién es. De muchos personajes. De los Simpsons. Y yo, bueno, me he cogido este del Blanca Nieves. Uy, con la pelota, de verdad, me vuelve loca. Que me ha costado dos euros. Este me ha costado dos euritos, ¿vale? Y luego me he cogido este otro de la Rapunzel. Porque tengo el de Alicia, de Cenicienta no había. Qué pena, que era mi favorita. Bueno, pues este otro dos euros. Pues esto es lo que he cogido del Mercadillo. Y luego de un bazar que he ido, porque estaba buscando una cosa que al final no he encontrado, pues luego os lo enseño. A ver. He cogido esta tela. Que es para una cosa que ya veréis también en su momento. Yo dejo ahí la intriga. ¿Qué será? A saber. Me ha gustado un montón. Es como de lentejuela, pero no lentejuela. No lleva lentejuela. Creo que no. Creo que no. Pues sí, la lleva. Que como está del revés. Está del revés, pero sí, es de lentejuelas. Es de lentejuelas. Uno, doce por un metro. Bueno, con esto tengo suficiente y me va a sobrar. Ya lo veréis en su momento. Está me ha costado dos con noventa y nueve. Luego he cogido esta vela porque yo para los santos, la mezcla de los santos, pongo una vela roja siempre, siempre. Me ha costado uno con diecinueve. La había más grande, pero yo no la quiero más grande. O sea, este tamaño está muy bien. Aunque, aunque queda todavía, pero bueno, ya que la he visto, me la llevo. Luego he cogido esta cinta. Una cinta adhesiva, normal y correcta. Y me ha costado ochenta y nueve céntimos. Y luego he cogido esto, que lo quiero para hacer unas cosas que ya en su momento lo veréis. Que me ha costado... La pelota de Toby me ha costado tres sesenta y nueve. Y el fieltro a ochenta y cinco céntimos cada uno. He cogido este en marrón. Aunque necesito poco de marrón, pero como son grandes, pues bueno. Luego he cogido este en azul. Este azulito. Y luego el rojito. Que luego he sido tonta porque me hubiera valido igual la goma eva esa que os he enseñado. Y la barata, treinta y cinco céntimos. Y con eso también me hubiera llegado. Pero bueno, como he ido primero al chino y he visto esto, pues lo he comprado. Luego ya he comprado la goma eva que os he enseñado antes. Así que nada. Que esto ya lo veréis, que es para unas manualidades que voy a hacer. Pero no os voy a decir el qué. Para dejaros con la intriga y para la sorpresa. Así que cuando ya lo tengáis hecho, no os preocupéis que os haré vídeo para enseñároslo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Tenéis la música de fondo de la pelota de Toby. Y bueno, que muchas gracias por estar ahí, por verme, suscribir, compartir y darle a like. Súper importante para ayudarme con el canal. Que es vuestro canal. Recordadlo siempre. Es vuestro canal también. Así que nada. Que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Y que os quiero un montón. Besitos. Y hasta pronto. Chao. Se me ha olvidado enseñaros otra cosita que compré el otro día. Que se lo vi a una compañera de YouTube. Que lo podéis comprar cualquiera en el kiosco. Y es la revista Vanity Fair. ¿Vale? Yo no soy una revista que me guste. Que no la he comprado jamás. Pero la compré porque se la vi a esta compañera. Y bueno. Como yo soy un amante de las bolsas. Y de los bolsos también. Pues mirad. Mirad que bolsito más chulo trae. Vale 5 euros. Y vamos a abrirlo para que lo veáis. Es del mes de octubre. O sea que está a la venta. Que la podéis comprar. Porque está en los kioscos. Que es del mes de octubre. Yo es que esta revista la verdad que no me ha gustado nunca. La revista de moda no son muy fuertes. Pero bueno. Como se la vi a la compañera y vi. La bolsita y me encantó. Pues la compré. Era la portada. Con las modelos extras icónicas. Y bueno. Pues eso. La revista de moda. O sea que. Por 5 euritos. Pero. Lo que a mí me ha gustado ha sido la bolsa. Y estoy deseando de sacarla para verla bien. Es de la marca. Cezanne. Mirad que bonito viene. Viene con una tarjetita aquí. Cezanne Vanity Fair. Aún no lo conoces. Aún no conoces Cezanne. Es la marca de moda favorita de las francesas. Y desde su estudio en París propone las más bonitas creaciones. Sin intermediarios. Y se aprecia justo. Y luego aquí. Con este código. Es para beneficiarte de envíos gratuitos. Bueno. Esto para quien lo quiera. Comprar. Yo es que no voy a pedir nada. A esta marca. O sea. Yo lo he comprado porque la bolsita me ha gustado. Me parece muy mona. Y bueno. Vosotras más para la colección. Y es que se me ha olvidado enseñarosla antes. Perdonadme. Pero tiene una tanto en la cabeza que. Que se olvidan las cosas. Mirad. Este es el lacito que traía. Y vamos a ver. Mirad. Es súper bonita. Es súper bonita. A mí me gusta mucho. Es como. Es que es de animales. Como veis. Es súper bonita. No me digáis. El pavo real. El mono. El. El leopardo. O sea. Súper bonita. Súper bonita. Es la bolsa. Aquí veis la marca. Y bueno. Pues aquí veo que es bastante amplia. O sea. Que es una tote más de estas que se llaman. Que podéis llevar lo que queráis. Incluso para la compra. Viene fenomenal la bolsita. O sea. Está muy bien. Merece la pena. Por 5 euros. La verdad que merece la pena. Y es una tela. Fuertecita. O sea. Está muy bien cosida. Muy bien rematada. Está genial. Pues ya sabéis. Este mes. En el kiosco. Con Vanity Fair. La. La bolsita esta. Así que nada. Que esto era lo que os quería enseñar. Que se me había olvidado. Que espero que os guste. Y me decís en comentarios. Si os la vais a comprar. Si os gustan este tipo de bolsas. Y tal. Que muchos besos. Que os quiero mucho. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.